ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7, cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas estamos en los 6 meses, 9 meses antes del movimiento parabólico bueno, tampoco es tan parabólico el movimiento fijaos, si comparamos aquí construir posiciones construir posiciones, construir posiciones para mí es aquí pero bueno, ellos lo hacen en este modelo en este modelo por tiempo es bastante, ¿vale? y luego esta subida desde nuestro punto de vista es demasiado optimista pero bueno, la idea es esta la idea es, ahora es la zona y luego asegurar beneficios la clave es, es comprar el DIP comprar el chapuzón pero nadie te lo explica la clave es, ahora comprar antes de la subida bueno, bueno, bueno vamos a ver exactamente cómo es dice comprar el DIP comprar durante la cadena la caída significa comprar al menor precio posible porque predecir el fondo el mínimo es el bottom la parte baja es imposible eso está bien en eso está bien vamos a ver qué más nos dice haciendo un desglose de la estrategia la estrategia se puede dividir en tres partes principales el timing cuál es el mejor momento para comprar nosotros siempre decimos en el giro alcista qué comprar y cómo comprar bueno, pues vamos a ver qué nos dicen vamos a ver qué nos dicen el timing cuándo es el mejor momento para comprar típicamente en un en un patrón alcista aquí dice 14 meses para comprar posiciones cuatro meses para asegurar beneficios fin vale dice primera etapa compra dura aproximadamente 14 meses céntrese en hacer las posiciones el mark la segunda el mercado está en su punto máximo céntrese en hacer ganancias perfecto esto es un patrón típico de movimiento alcista vale nos lo vamos a creer dice este mercado alcista debería progresar más rápidamente bitcoin el cazoso máximo histórico incluso antes del halving crear posiciones durante los siguientes seis a nueve meses asegurar beneficios después entre los tres meses después esto nos cuadra vale nos cuadra no hemos visto al mínimo también os digo de esta de esta corrección así en el 20 de junio las altcoins están muy bajas muy débiles y casi han vuelto los precios de principios de año es un buen momento para entrar sí puede ser puede ser nosotros no somos tan optimistas qué comprar dice que deberías comprar las altcoins han experimentado un reporte importante céntrate en las gemas infravaloradas el bitcoin puede saltar a 130 a 150 muy optimista pero vale puedo comprar un por dos y habla de que las altcoins pueden crecer por 5 por 7 este es bitcoin que ha pasado de 19.000 18.000 a 71.000 sí efectivamente esto que es solana ha multiplicado por 8 bitcoin en la subida ha multiplicado no menos más la ganancia mayor solana ha multiplicado por más ha multiplicado por 10 hay una ganancia del 832% y aquí hay una ganancia del 175% narrativas inteligencia artificial de acuerdo memes no realware asset sí de hecho tenemos uno en ciernes vale aquí habla que si aún no has identificado los toques ganadores aquí nos tiene una un hilo vale esto no da igual lo vamos a crear con toques de ese estilo vale 4 altcoins vale ejecución como comprar como comprar es impredecible es impredecible conseguir el botón el mínimo o si los precios seguirán cayendo que nos aconseja no invertir todo el dinero de una vez eso está claro y nos dice usar el dollar cost average distribuya sus compras a lo largo del tiempo en estos 6 meses pongamos 6 a 8 meses pues venga tengo 6.000 dólares por 1.000 dólares cada mes por ejemplo no me parece mal vale el más común es la forma de desplegar el capital cada vez que bitcoin cede un 5% invertir en las altcoins que te interesa cuanto más baje en bitcoin mayor será la proporción del capital que invierta si bitcoin cae en 5 la sal cae en 15 y un 20 es un punto de entrada bueno está bien fijaos está bastante bien un ejemplo mira nos ha gustado este bitcoin este ejemplo es interesante bitcoin cae en 5 invierto 1.000 bitcoin cae en 10 invierto 2.000 bitcoin cae en 15 invierto 3.000 bitcoin cae un 20 invierto 4.000 al final invierto los 10.000 claro ahí tengo varias y me dan la entrada muy abajo perfecto muy buena idea poniéndolo todo junto el enfoque de compra para comprar el mínimo debe ser todavía estamos en fase alcista es momento de comprar eso es cierto identificar altcoins sólidas y hacer una comprar esas altcoins no en la caída del altcoin sino en la caída de bitcoin que está mucho más interesante o sea buy the dip del altcoin no basado en cómo lo está haciendo la altcoin sino cómo lo está haciendo bitcoin entonces según vaya cayendo bitcoin voy invirtiendo con el dólar cosa de hecho la verdad que nos parece una idea fantástica aquí que nos cuenta aquí nos cuenta drawstap que ya lo hemos visto vale hay que hacer tu investigación en drawstap el team la cuenta de twitter los competidores acumulaciones etcétera pues lo de siempre vale pero bueno nos quedamos con la idea nos quedamos con la idea que nos parece súper interesante así que ya sabéis esto es muy sencillo buy the dip en función de las caídas de bitcoin un abrazo y hasta siempre y hasta siempre